Bueno, Yami, están en este proceso de inscripción en varios talleres que comienzan a partir de abril, ¿no? Así es, hemos largado, bueno, la convocatoria y las inscripciones para todos los cursos de oficio que habíamos pensado ya hace bastante tiempo. El año pasado hicimos algunos cursos con oficina de empleo acá con Juan Teruel y que, bueno, estamos en este año proyectando lo que van a ser del primer semestre y, bueno, proyectando ya con lo de ahora hacia más adelante. ¿Me sorprendió la convocatoria en algunos talleres como el de idiomas? Sí, sí, nosotros, o sea, acá desde un comienzo, el año, digamos, cuando arrancamos el año ya habíamos largado lo que eran las preinscripciones para ir haciendo un sondeo del interés que tenían los vecinos por los distintos cursos. Y, bueno, ahora sí, se vio lo que nosotros ya veníamos viendo y que es la necesidad de todos los vecinos de formarse, de capacitarse y mejorar también habilidades que tal vez la tenían ahí escondiditas y, bueno, y ahora es momento de reforzarlas. ¿En qué talleres hubo esta gran convocatoria? Bueno, hoy se estaba abriendo lo que era auxiliar en instalaciones eléctricas, instalador eléctrico, que ese es para rendir el curso del ERCEP, para obtener la matrícula, y soldador por arco y herrero. Esos son los cuatro cursos que hoy estamos inscribiendo. ¿Qué continúa ahora? Bueno, el lunes estamos arrancando con lo que son las inscripciones de los servicios. Ahí entraría todo lo que es ventas, atención al público, bueno, se va a sumar conserjería, recepción, construcción en seco, estética. Así que, bueno, que los vecinos vayan viendo también en nuestras redes sociales cuáles son los cursos que se van a ir largando para que se informen y se lleguen a inscribirse. Bueno, Zayno, ¿se está viendo entonces un poco el objetivo que se buscaba con la fábrica? Sí, absolutamente superado, ¿no? La verdad que años atrás, cuando desde el Parlamento Juvenil y el Presupuesto Participativo Joven se diseñaban estas políticas de juventud, políticas de juventud en empleo, en educación no formal, la verdad que se notaba la necesidad, obviamente también la necesidad de los chicos que por ahí van ingresando al mundo laboral, también lo veníamos trabajando con la oficina de empleo, con la Casa de la Juventud y sabíamos que un espacio como este iba a ser absolutamente apropiado por los jóvenes, pero la verdad, como decía recién Yami, no pensábamos tanta cantidad y sobre todo tan rápido, ¿no? Pensando que hace apenas unos meses que hemos abierto la fábrica en sí y ya tenemos 800 inscriptos en estos días, el lunes siguen las inscripciones, vamos a tener más inscriptos, el punto digital que hemos inaugurado hace poquito, la semana pasada hemos inaugurado el dispositivo de orientación y prevención y de asistencia en personas que tienen consumos problemáticos de drogas, la sala de ensayo, bueno, es un trabajo realmente donde confluyen todos los programas y las políticas de distintas áreas del municipio y a su vez también obviamente se potencia de la manera de trabajar de esta gestión comunitaria, con centros vecinales, con las instituciones educativas, bueno, con todas las instituciones, así que va a haber un resultado más que contentos por esto y también muy agradecido a los vecinos y a los jóvenes, ¿no? Bueno, Gómez Gesta, ir a un espacio importante que se le da a los jóvenes, ¿no? La verdad que sí, en este ámbito tan caro para el sentimiento de la ciudad, la ex textil en su momento, un lugar donde era muy utilizado con una gran cantidad de empleados y hoy volver a darle vida con una apuesta en valor importante, primero en términos de infraestructura, de todo lo que es la parte de edilicia, luego dotar de las herramientas necesarias para que esto pueda estar en un funcionamiento, en las condiciones que necesita cada una de las actividades y hoy, en este marco, en esta semana, las inscripciones de cursos de diferente índole, que íbamos desde lo que es idiomas, oficios, lo que es la relación directa con temas de informática, que es una cuestión también que muchos de los jóvenes están interesados y hoy encuentran un espacio aquí, en la fábrica, en este punto joven, la posibilidad en esta gestión comunitaria que encabeza esta habilidad de posibilitar y hacer que esté un poquito cada vez más cerca de lo que es el mundo laboral.